¿Qué es el convenio de la Autotrónica? Esta iniciativa forma parte de un acuerdo entre la UTP y Petroauto CSA en desarrollar investigaciones conjuntas, consultorías y asesorías. Tenemos muchas cosas que aportar hacia la dirección de la Universidad Tecnológica de Panamá en cuanto a laboratorios, en cuanto a capacitación, en cuanto a acceso a información y un poco de investigación y desarrollo de nuestros fabricantes. En esta firma participaron autoridades de la UTP y directivos de Petroautos S.A.